This forever animal, la pera, somos lo que somos, presents Cinema Music 7th of our life, Rajy Rajesh Raj Thank you for watching one day more Cinema Music 7th of our life, Rajy Rajesh Raj And don't forget to share your videos with family and friends And of course, subscribe Una historia muy siniestra la de esa casa Esa familia debería mudarse ¿Nos llevas contigo? No, ah, tengo Me encantan las sorpresas, ya verás la que tengo preparada para ti No dais tanto miedo para nada Bueno, tú sí que lo das ¿Te puedes dar la vuelta mientras termino de hablar? Gracias Mansión Encantada de Disney, 28 de julio, solo en cines Thanks for watching one day more Cinema Music 7th of our life, Rajy Rajesh Raj And don't forget to share your videos with family and friends And of course, subscribe